Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas al acto de inauguración de la nueva sede del grupo de apoyo departamental una fuerza especializada en el mantenimiento del orden público y la prevención del delito tenemos el honor de presenciar este evento tan significativo para nuestra ciudad y nuestro departamento agradecemos la presencia del intendente municipal Ricardo Alessandro secretario general y coordinación municipal Camilo Alessandro presidente del honorable consejo deliberante Julián Ainora secretario de seguridad municipal Marcelo Virne comisario mayor director del GAT Cristian Geada subdirector comisario inspector Héctor Quirós coordinador de zona comisario inspector Julio Comezaña y jefe del GAT Salto comisario Silvio Sepúlveda además de coordinadores zonales de la dirección GAT dependiente de la superintendencia de fuerza de operaciones especiales fuerzas de seguridad jueza de paz Estela Alonso funcionarios municipales señoras señores a continuación escucharemos palabras del director GAT comisario mayor Cristian Geada buen día a todos los presentes buen día señor intendente a todas las autoridades que nos acompañan la verdad es un honor que el intendente haya confiado en nuestra dirección para traerla a Salto fue una gestión de más de un año que hicimos en conjunto para darle marco a este proyecto que al final terminó siendo una realidad para nosotros es un orgullo estar en la ciudad y que confíen en nuestra dirección cada día más nos estamos preparando para que ser útil para la sociedad entonces que el intendente se haya fijado en nosotros es un honor inmenso en este momento de tanta inseguridad en toda la provincia bueno la verdad muchísimas gracias por el esfuerzo muchísimas gracias por todo la verdad que quedó hermoso, hermoso, hermoso y ahora a trabajar no nos queda otra gracias buen día a todos a todas un día medio histórico es agradecerle a todos los que ellos confiaron en nosotros y nosotros confiamos en ustedes bienvenidos a los distintos jefes regionales no sé si son regionales, distritales pero que esté toda la cúpula del Gatensalto para nosotros importante y que usted esté acompañándonos acá es más que importante gracias a las padas gracias a Julio Comezaña que un poco hizo como de enlace con con el jefe y gracias a Sepúlveda por colaborar todos los fines de semana para que esto sea una realidad como bien lo dijo el jefe en este momento con la situación que está viviendo el país que nosotros no queremos vivirla bueno acá están todos los estamentos nuestra jueza de paz nuestra jueza de nuestro juez de faltas nuestro secretario de seguridad que realmente mucho hay que agradecerle porque le puso el hombro para que esto sea una realidad gracias por hacerlo nuestra comisaria o su comisaria de la comisaría de la mujer nuestra comisaria de la patrulla rural nuestro jefe comunal que gracias y le mucho le agradecemos porque realmente mucho colabora con nosotros y mucho se preocupa para que nuestro pueblo esté en la situación que está a pesar de la situación de inseguridad que se vive en el país y que vivimos nosotros también aunque no es la realidad de todo el mundo gracias a al cuerpo de bomberos que siempre está presente gracias al personal de monitoreo que también nos acompañan trasuntando las calles de salto gracias a nuestros inspectores de tránsito y gracias a todos que de una u otra manera nuestro corralón municipal nuestro balneario municipal que ha dejado que las cosas estén como están y que le han puesto el lomo nuestra dirección de deportes y si sigo nombrando nombraré toda la municipalidad que de una u otra manera hacen posible que esto sea una realidad quedó todo muy lindo nosotros ahora lo único que nos falta es tratar de seguir poniendo el hombro para que salto siga creciendo nosotros creemos que este es un crecimiento en seguridad que es importante y aquellos que de una u otra manera aquellos profetas del odio que nos denostan todo el día y que salto dicen que es inseguro sabemos que no tienen la seguridad que no tienen seguridad pero yo acá están los distintos jefes regionales y ellos deben saber lo que les pasa en cada zona que manejan y nosotros estamos convencidos que salto de una u otra manera con todos los estamentos que yo nombré con todas las instituciones que nombré realmente salto nos preocupamos mucho para que salto esté mejor y que siga estando mucho mejor con todo esto así que muchísimas gracias por venir gracias jefe gracias a ustedes que en ustedes confío eh comisaña sepúlveda jefa segunda jefa confío en usted también y confío en todos los efectivos que están presentes acá nos sentimos contentos que estén y para nosotros vuelvo a repetir es un día muy importante decimos misión cumplida la parte de de lo que es la base del del gato en salto ahora ponerle el hombro y a seguir trabajando gracias por todo gracias por escuchar chau 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 ¡Suscríbete!